Refuerzan la frontera con el Estado de Michoacán. El Ejército Mexicano y la Policía del Estado instalan filtros de revisión en la carretera estatal 120. Derivado de los hechos violentos ocurridos en el vecino Estado de Michoacán, el gobernador Calzada ha instruido reforzar la seguridad en la frontera con este Estado a fin de brindarle mayor seguridad a la ciudadanía. Por esta razón, un importante número de elementos policíacos se ha trasladado a esta zona del Estado para vigilar la entrada y salida de vehículos, inclusive desde el aire. Debemos subrayar la instrucción del señor gobernador Calzada, estar permanentemente alertas en nuestras fronteras con otros estados. Derivado, como ustedes ya saben, de los acontecimientos en Michoacán especialmente, pues se refuerza y esto lo hacemos cada que tenemos alguna información a través de C4 a C4, estamos comunicados y en cuanto tenemos información de que algo sucede, pues aumentamos el número de elementos y el esquema operativo también se transforma. En el operativo denominado de Alta Fuerza participan elementos de la 17ª Zona Militar, así como policías del Estado y de la Policía Municipal de Amelco de Bonfil. De manera conjunta, elementos del Ejército Mexicano y elementos de la Policía Estatal se abocan a realizar las revisiones en los límites justamente con el Estado de Michoacán. Las revisiones son minuciosas con el objetivo de detectar cualquier sustancia o artículos que puedan representar un riesgo. La ciudadanía estuvo de acuerdo con la implementación de este tipo de operativos, refiriendo que es para beneficio de todos. Bueno, pues está bien, ahora sí que cada quien su trabajo, ¿verdad? Y me agrada que haya operativos todo el tiempo porque es seguridad para todos, para nosotros. No, pues está bien, pues está, me parece perfecto, o sea, pues es para proteger a los ciudadanos y para, para este, pues se siente más a la carretera, pues uno, o sea, va uno más confiado cuando vaya uno y ahora sí que pues adelante, pues no hay de otra. Pues la verdad está muy bien, pues más que nada por la seguridad, porque como colindamos con el Estado de Michoacán y ustedes saben que para Michoacán está un poco medio complicada la situación y la verdad está excelente, me parece, me parece muy bien este tipo de operativo, la verdad. Coadyuvando con este operativo, las autoridades exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho irregular en su entorno para actuar en consecuencia de manera inmediata, el operativo de alta fuerza en la frontera con el Estado de Michoacán es permanente. Víctor Cabeza, Noticieros Televisa.